Hola a todos, bienvenidos al canal Warrior Academy. La idea con esto es hablar acerca de las artes marciales en general, incluidos de esas diferentes ramas que pueden considerarse como los deportes de combate y los sistemas de defensa personal. No son lo mismo, pero van de la mano. También vamos a tener entrevistas con psicólogos deportivos, médicos, entrenadores, atletas. Va a estar bastante nutrido este canal. Vamos a tener también breakdowns de diferentes técnicas, vamos a enseñar una que otra técnica de defensa personal, ayudas de entrenamiento, combinaciones, etc. Entonces, a manera de introducción, va a ser prácticamente eso. Espero crear un buen contenido que les guste, que sea tanto divertido como educativo. Y vaya, va para los entusiastas de las artes marciales, ya tanto si les gusta el MMA, el kickboxing, el boxeo, cualquier cosa que tenga que ver con tirar golpes, lo van a ver aquí. Vamos a tratar de ver las técnicas de defensa personal de la manera más real posible. Evitar los McDojas lo más que se pueda. Esto es un proyecto que tiene rato gestándose, la verdad estoy emocionado. Ahorita me encuentro en la Ciudad de México. Vamos a darle a ver qué sale. A manera de introducción, vamos a ir viendo qué es, por ejemplo, un arte marcial en sí, que se considera arte porque tiene que ver con la expresión del cuerpo y marcial por el lado de la disciplina marcial. Esa mezcla también a veces menciona que un arte marcial también tiene que ver con la comunión del guerrero con su arma. Porque, vaya, así era la guerra antes, ¿no? Todavía utilizan armas y es tanto el rollo físico, mental, espiritual y esa disciplina que conlleva el arte marcial. Que pueden ser sistemas como el Kung Fu, el Karate, el Aikido, el Taekwondo, el Muay Thai, o el Muay Boran, porque el Muay Thai es la pelea del Muay Boran, sí. Así como el Kung Fu tiene el Sanda, el Muay Thai tiene el Muay Boran. Después hablaremos de eso, estaremos platicando con gente enfocada al Muay Thai. Mi disciplina principal es el Kung Fu. He practicado otras cosas, Kermagá, MMA, Muay Thai también. Y de morro, pues, no tocó el Himalama, Taekwondo, Aikido, etc. Entonces, como artes marciales podemos tomar en cuenta esa disciplina, ese desarrollo. Algunos tienen grados de cintas, otros no los manejan. Puede ser desde el Aikido, el Tai Chi, Pagwa, las diferentes ramas, Shotokan, Chito Ryu. Diferentes estilos, ¿no? Ya como deporte de combate podemos incluir lo que es el Kiboxing, el boxeo, el MMA. Que muchas veces hay un dilema ahí, ¿no? Entre qué es mejor, si las artes marciales o el MMA. Y sinceramente pienso que el MMA vino a ayudar o a obligar a que las artes marciales tradicionales evolucionen. Y ese es un dilema que mucha gente está muy aferrada a mantenerlo lo más puro o tradicional posible, ¿no? Pero hay un dilema. Desde lo tradicional, ¿qué tanto te sirve para el deporte de combate? Y el deporte de combate, ¿qué tanto te sirve para la defensa personal en una pelea callejera? Sí son bases, pero cada uno tiene su objetivo distinto. Puede que seas el mejor jiu-jitsuero del mundo, pero en un tiro uno a uno en la calle puede que te vaya bien, pero agarrar a un sujeto y levantarlo al piso podría ser algo muy riesgoso, ¿no? Incluso si estás luchando con alguien y te sale con un arma blanca, no es algo que se practique mucho en cuestiones de disciplinas marciales enfocadas al deporte. ¿Qué pasa mucho con disciplinas como el Taekwondo o el Shotokan? A diferencia de los sistemas defensivos que tenemos uno de los más famosos que es el Kramagá. Igual, hay Kramagá de McDojos y hay Kramagá que es muy bueno. Entonces vamos a ir tratando de ir depurando esa información y tratar de darles las técnicas o el conocimiento de lo mejor manera posible, fácil de digerir, fácil de comprender y que también puedan aprender y compartir algo, ¿no? Aquí vamos a tratar de mantener todo de la manera mentalmente más abierta posible, sin aferrarnos a qué estilo es mejor que otro, porque cada uno sirve para cosas distintas, ¿no? Ya tenemos el ejemplo del Aikido, que se practica en un sistema controlado, es un arte que toma mucho tiempo dominar, o el Tai Chi, que se utiliza para otras cosas más benéficas para la salud que para el combate. Sí hay movimientos que vienen de ahí, pero es un tema muy profundo que vamos a tragar después para no crear conflictos, pues vamos a ir definiendo esas cosas, ¿no? Entonces les voy a dejar unos links ahí abajito del video. Vamos a ver, tengo un blog, es escrito desde Blogger, de Google, y pues el Instagram ahí para que me sigan y tengan algunos comentarios que me quieran hacer, dudas, preguntas, sugerencias, quejas, lo que sea, bienvenido. Este es el primer videíto, así que poco a poco vamos a ir desarrollando temas muy cool. La verdad estoy emocionado, vienen unos proyectos en puerta muy fregones y creo que por el momento es todo, así que cuídense mucho, nos estamos viendo. Hasta luego.